Reconocíme, tío. ¿Está aquí dónde? Está en camino de la belleza. La belleza de adelante, lo fueron los que vamos aquí. Oye, entiendo lo que te digo en el Baudela, lo que es tu cuerpo es lo que importa. ¿Qué? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Lo que no se pone así, no, 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 no. El día que tocamos allá, es cuando se dormía la ubicación de los hombres. Ah, el día que estén muriendo. A todos esos de chonquia presos, la gente, que no la gente se la acabe a la puta. Se la acabe a la puta. ¿Alguno tengo a la puta. ¿Qué pasa esto? Se está muriendo a todos. Yo se paró, digo ya, se paró porque se mudo, los probamos y se. Si tiraba en la cámara, lo teníamos apetando estaba ahí. Teníamos una mitad más. Ah, ah, yo estaba por ahí. Se fue la mitad más de un partido. Si, si, si. Que ya, otra. ¿Qué pasó? Luego ha hecho una cosa y te daban otra. Bueno, se, se empezó la ruso. Si empezamos la ruso, le digo. Llévatelo. que no, ya como que después el uso viene el chido y después ha empezado a caer un marido si te lo esperaba, lo esperaba bien si te lo esperaba, si te lo esperaba si te lo esperaba, si te lo esperaba las mías son de madera todo, así que arranca y gaste ya va a tomar el camino, va a decir así que va a seguir ahí ya lo viene yo no se lo esperaba, yo no se lo esperaba yo no era así cuando él dice que tu tomas yo no lo sabía como era así y yo no lo sabía como era así porque pasa que el padre es mi tío que es el encargado de la noche de la noche es la noche no tiene ni nada Pero mira, yo no bebo mucho, pero es agua.